La Casa de la Música presenta a artistas de San Luis Musical. Nosotros somos One Spirit, hacemos música cristiana, somos 12 integrantes de aquí de la ciudad de Villa Mercedes y bueno, lo que nosotros pretendemos con nuestra música es no solamente llegar al corazón de Dios y que pueda agradarle lo que nosotros hacemos en manera de adoración a Dios, sino también dejar un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que nos están escuchando. Bueno, la forma en que nos conectamos con San Luis Musical Todo inició en el 2021 Nos enteramos de este proyecto, excelente proyecto Nos convocan y convocaron a diferentes, a todos, a todas las bandas Y bueno, vinimos con muchas expectativas y la verdad que fueron superadas Tanto en lo musical, en la parte técnica, como en cuanto a las personas El excelente trato, el profesionalismo con que cada integrante de Casa de la Música nos brindó, ¿verdad? Y bueno, y así también en cuanto a todo lo que es institucional, ¿verdad? Nos ayudó a nosotros también a crecer, a tener nuevas metas Nos ayudó muchísimo en cuanto a lo musical O sea, uno realmente empieza a ver en buena calidad, en excelente trabajo lo que uno hace El proceso de esa canción y el significado Primeramente quiero empezar por el significado Como comienza, que dice Hoy nos reunimos por una razón Jesús, tú eres el motivo de nuestra reunión Está basada en un versículo bíblico Que se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 20 Que dice, donde estén dos o tres reunidos en su nombre Él va a estar en medio de ellos Y nosotros creemos que cuando nos reunimos En el nombre de Jesús, nos juntamos por un motivo Él se hace presente Y esa canción nació de una manera espontánea Venía en mi corazón con la idea de crear una canción alegre Y con esa intención Y cuando Mary me cuenta De que la Salmís Musical necesitaba una canción Automáticamente empezó a fluir espontáneamente esa canción Empezó a venir la idea Empezó a venir los versos Empezaron a venir el propósito de esta canción Y bueno, me acerco con Mary y la terminamos de componer Y bueno, Salmís Musical nos ofreció Que querían una canción para poder exponerla Y nosotros pensamos en esa canción Y le ofrecimos esa canción Porque realmente no solamente tiene ese significado Sino que también veíamos que era la canción correcta Para lo que realmente se necesitaba Y todo el proceso de composición Fue realmente hermoso Porque terminamos de componer la letra La melodía de esa canción Y cuando nos reunimos con el grupo Para mostrársela Y empezamos a tocarla Ellos empezaron a generar los demás Los demás arreglos, los demás detalles Y yo generalmente venía con una idea Para poder terminarla Y cuando ellos empezaron a tocar la canción Digo, no, así tiene que ser Y así como escuchan la canción Así es la canción como nació El video fue grabado En las instalaciones de nuestra iglesia Nuestra casa Donde nosotros participamos todos los domingos A veces día de la semana también estamos También ahí donde nosotros nos sacrificamos Porque es en el mismo lugar donde ensayamos Como grupo musical Son muchos años en ese lugar Pero bueno, fue muy lindo Poder grabarlo en nuestra casa Nosotros le decimos así En la iglesia Pero en nuestra casa Y lo lindo que fue con la gente de nuestra iglesia La gente que participa en la iglesia Y fue algo hermoso Y bueno, entre todo el grupo Fuimos tirando ideas Cómo podríamos grabar Y bueno, la verdad que fue todo muy lindo Muy hermoso Yo creo que tiene mucha repercusión Porque nosotros realmente lo hacemos De corazón para Dios Lo hacemos para Él No es que lo hacemos Porque queremos ser famosos Queremos ser conocidos Sino que lo hacemos primeramente para Él Y bueno, Él nos da la honra Y la bendición De que gente nos pueda escuchar Nos pueda seguir Y bueno, que llega a distintos lugares Así que yo creo que eso Por eso tiene esa repercusión Los invito a ver nuestro video Que se llama Grandes Nuestro Dios En San Luis Musical Espero que les guste Y muchas gracias Grandes Nuestro Dios Grandes Nuestro Dios Grandes Nuestros Dios Grandes Nuestros Dios Grandes Nuestros Dios